Hoy de nuevo jugaron Tonto, yo no sé por qué siempre se muere el amor Ay, ¿por qué será cuando voy a enamorarme siempre pierdo? Ay, no puedo más, cuánto hago a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será cuando voy a enamorarme siempre pierdo? Ay, no puedo más, cuánto hago a mí me pagan con traición Oye mi amor, me he destrozado por culpa de tu traición Con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón en duelo Hoy me golpeo yo el pecho Juraré no amarte en más Y con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón deshecho Y yo soy sincero y lo confieso Juraré no amarte en más Y le prohibido a mis ojos Que no te busques más Le prohibido a mi boca Que no te nombre en día Le prohibido a mis labios Que no te beses más Que no te beses más Que no te beses más Que no te busques más Le prohibido a mi boca Que no te nombre en día Le prohibido a mis labios Que no te beses más Que no te beses más Salsa Perucha Llegase a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Lo que pensé que todo había terminado para mí Consumirá su sonrisa Un mundo nuevo descubrí Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Y yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo Y yo no puedo Acercarme a ti Acercarme a ti Tu corazón Y a ti mi dueño Y yo me quedo Muy solo aquí Pero no puedo No, no, no Pero no puedo Y yo no puedo Y yo no puedo Y seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando, seguimos gozando Y aquí está el homenaje a los hijos de Dilberto Huesa Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir después de hace tiempo Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan duro cuando se hace humo se va para siempre No vuelve más Y no me digas más Nada, nada conseguirás No lo conseguirás Porque un amor tan duro cuando se hace humo se va para siempre No vuelve más Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Así comprenderás Así comprenderás lo que yo padecí Nada, nada conseguirás Nada, nada conseguirás Porque un amor tan duro cuando se hace humo se va para siempre No vuelve más 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 ¡Bomba! 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 Corazón la prefiere a las dos Y como la puedo amar a las tres Corazón la prefiere a las dos Recuérdalo, escúchalo Pero me gusta la chiquita La gordita, la zambita, la chivita También a la riquita Corazón la prefiere a las dos Y no la puedo amar Corazón la prefiere a las dos Como también la prefiere a las tres ¡Salsa Perucha!